El Gordaglio El Gordaglio El Gordaglio El Gordaglio es un centro donde se recogen materiales etnográficos, históricos, arqueológicos y paleontológicos del territorio. El patrimonio también es un arma cargada de futuro en la medida en que nos permite hacer nuevas relecturas sobre lo que hemos sido y sobre lo que somos. Las demandas de autoridades Coverando Nos quedas milanuras Contentos Supree que ¿iles pueden ser todo el por la violencia? ¿Le aserán los ciudadanos entre esa venezización? ¿Es decir?, ¿es alguna razón? ¿Va? La revolución de la revolución se ha convertido en la revolución de la revolución. No se ha convertido en la industrialización. Una sociedad que no conoce su pasado es una ruina. Es perder todas tus raíces. Es no saber dónde estás. Nosotros somos el resultado de un montón de experiencias anteriores. Entonces, lo que haces es saber dónde estás, por qué estás y para qué estás. Eso es la historia de la humanidad. La revolución de la revolución de la revolución de la revolución. El Hordalúa está en un centro de la revolución. Y no es importante, sino que es una memoria. en particular en un yacimiento que es el de Quipuch donde hay una colección paleontológica de bisonte de las más completas de la península y me interesaba mucho verla para poder tener un referente con el cual comparar el resto de colecciones. Para mí Gordaiua tiene una razón de ser fundamental, que es unificar, aunar todos los esfuerzos de las distintas instituciones que trabajan en el patrimonio nuestro a unarlo para hacer un centro único, a mí me parece que envidiable. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música